Asadores por Hidalgo se enorgullece en anunciar su participación en el segundo torneo iberoamericano de parrilleros y asadores que se llevará a cabo en Cali, Colombia, el 31 de agosto y el 1 de septiembre del presente año. Este prestigioso evento, que reunirá a más de 40 equipos de toda Latinoamérica, es un escenario donde los mejores parrilleros de la región demostrarán sus habilidades. Se trata de la segunda participación del equipo y esta vez nos encontramos mejor preparados para enaltecer el nombre de Hidalgo, afirmó en conferencia de prensa Javier Juárez, presidente de Asadores por Hidalgo. Estamos listos y con ánimos renovados para dar lo mejor y enfrentar a parrilleros muy talentosos de Sudamérica que se dan cita en este torneo, señaló Juárez. Llevaremos todo nuestro conocimiento a un nivel internacional, mostrando la diversidad gastronómica de nuestro estado y con la firme intención de que nuestra presencia brille en Colombia, expresó el chef David Castillo. El mayor reto será enfrentarnos a aquellos que en algún momento fueron nuestros maestros, grandes parrilleros con una trayectoria impresionante. Nos sentimos orgullosos de poder compartir el fuego con ellos, añadió el chef Alex Telles. El equipo confía en que su desempeño en el torneo contribuirá a fortalecer la identidad gastronómica de Hidalgo y a posicionar su cocina en el escenario internacional. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. Gracias.